Oye mi canción, tierna melodía, que vengo a cantarte hasta tu ventana, dulce amada mía. En ellas habrá, mi cielo adorado, que te extraño mucho, mucho, pero mucho, no estando a tu lado. Esto para nosotros es estar, ya después de un rato, de estar ausentes en este ámbito de las rondallas, tres ex rondalleros, que hoy estamos aquí con muchísima alegría y muchísimas ganas de interpretar lo que salga de nuestro corazón para todos ustedes. Sin más que decir, esta canción sé que les va a gustar, dice así. Gracias. 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 Gracias.